Transformados por la Fe hoy, alimentándonos con la Palabra de Dios. Buenos días, amigos y amigas de Transformados por la Fe hoy. Hoy día tenemos el Salmo 111, versículo 9. Y estamos viendo la importancia de entender ese amor redentor de Dios que sobrepasa nuestro pecado. Y dice así, la Palabra del Señor. Él ha enviado redención a su pueblo. Ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El Señor bendiga su palabra. Y hay tres partes en este versículo. Primero, Él ha enviado redención a su pueblo. A través de los siglos, porque este es un Salmo, y a través de todos los tiempos, Dios siempre ha estado enviando redención a su pueblo. Primeramente, acá nos dice que Dios ha estado enviando redención a su pueblo, a los judíos, a su pueblo israelí. Después envió redención en Jesucristo. Y Jesucristo es el redentor, es el máximo redentor y salvador. Y tenemos que recordar eso, que Dios envió a su Hijo para que todos los que creyéramos en Él no perezcamos y que tengamos vida eterna. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere para nosotros que tengamos vida eterna. Quiere librarnos del pecado. Quiere que todos vivamos bien, en armonía. Que dejemos de lado los rencores, los odios, las peleas. El orgullo, que a veces es ese orgullo que es el que hace daño a otras personas. Porque dice también que ha ordenado su pacto para siempre. Ha ordenado, podríamos decir que también Dios ha ordenado su, ha puesto el orden de las cosas. La justicia, el amor, el perdón, lo verdadero. Dios quiere que hagamos justicias. Dios quiere que hagamos el bien. Dios quiere que nos comportemos bien, que hagamos bien a los demás. Que ayudemos al prójimo, que sirvamos. Que usemos nuestras manos para el bien. Para bendecir a otras personas. Ese es su orden. Que hagamos el bien. Y santo y temible es su nombre. Que debemos de vivir en santo temor. Santo temor no es vivir aterrado. Hay mucha gente que vive con temor, que vive aterrada. Ah, Dios me va a castigar. Si hacemos lo malo, Dios nos va a hacer lo malo. A veces la gente se pregunta cuando le pasa algo malo. ¿Y qué hice? ¿O qué hizo esa persona para que le vaya mal? Pero a veces, no. A veces nos va mal por nuestro propio pecado. A veces nos va mal por la maldad de otras personas. Pero no es Dios quien está castigando allí a cada momento. Cada uno se construye su propio camino. Cada uno de nosotros somos los que buscamos el mal. Si una persona, en vez de ahorrar, se gasta su dinero en fiestas, en alcohol, pues va a terminar alcoholizado y sin dinero. Si una persona no busca para su futuro, entonces, ¿qué va a obtener en la vida? Debemos de tener, temer al Señor, saber que Dios es santo, vivir en armonía con Dios, vivir a su lado, vivir cerca de Él, orando, yendo a la iglesia, buscando su palabra, buscando la comunión con otros hermanos de la iglesia, buscando hacer el bien, buscando lo bueno. Hay un pasaje que dice en el Nuevo Testamento que Pablo dice, todo lo que es bueno y puro, en esto pensad. Pensemos en las cosas buenas. Pensemos en una vida buena, una vida pura y recta delante de Dios. Ese es su pacto ordenado para siempre. Le busquemos la verdad y la justicia. No que nos perdamos en el pecado, no que nos perdamos en el olvido. Dios ha enviado redención a todos nosotros, porque Dios te ama, Dios nos ama, y Él está buscando que nos acerquemos a Él. Con los abrazos abiertos, Él nos está esperando. ¿Cuál será tu decisión? ¿Acercarte o alejarte? Te aconsejo que lo más bonito es acercarnos a Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque siempre estás preocupado por tu pueblo, por tus hijos, porque siempre estás buscando la redención del ser humano, de que todos nos acerquemos a ti, de que no importa cuán lejos estemos, tú estás dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad y a renovar nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. En el nombre bendito y precioso de Jesús, venimos a ti. Amén. Amén, amigo. Dios te bendiga. Y hasta la próxima semana. Que tengas un día muy bendecido. Amigos y amigas. Hasta la próxima. Transformados por la Fe Hoy Traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland